Buenas noches, buenas noches coronetes, a partir de este momento comienza el yo de corazón Sachero, eh Buenas noches a Tamiki, buenas noches Santiago del Estero, Sabucay, Sabucay, Sabucay Venimos de una tierra quemada por el sol, por montes y caminos, buscando nuestro destino, la gran capital nos unió Desde allí llegaremos a todo nuestro país, somos corazón Sachero y dejamos un abrazo con el peño Que se vengan los bailarines, que se vengan los tatamisteños Y se vino Campito, bienvenido maestro, Joda, 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 nuestra amiga Un placer encontrarlos en Villandavisky, en Coroneles, que comience la Joda, vamos, vamos Bienvenido a la familia Herrera, Tarritos Herrera, saludamos, eso la Joda, saludamos a Miriam, a toda la familia Un abrazo grande, Margarita Jiménez y compañía Joda, 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 Joda Bienvenido a los amigos de la Fraternidad en Buenos Aires La familia Sequeira Estamos en los pago de coroneles ¡Sí, señor! ¡Qué lindo que se divierte la gente en fiesta! Las camperas, cada cual a su manera Ya van formando la pista Y entra la dama socialista Ya la sacan tironeando Al trotecito tratando Igualar en el compás Entre tirón y empujadas Es igual pero bailando Y al ritmo lo van agarrando ¡Tropezando, tropezando! Ahora Bienvenido la gente de Medellín Para Julia Rojas Bienvenida, bienvenida Toda, toda, toda Arriba los cuentes, arriba los cuentes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Palmas, 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 palmas Con sentimiento, con sentimiento ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Para Karina García Aguante puesto del Rosario ¿Cómo dice? Esta noche, como todas las noches Tres fantasías, dentro de mi hoguera Yo olvidaré mi pecado mortal ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amor pirático, amor ideal Amor pirático, amor ideal Amor pirático, amor ideal Amor pirático, amor ideal Amorilah horas, hijo de duda Democor rápidamente Y las palmitas para María Hargañera Saludamos, saludamos Arriba la Jóerro Maestro ¿Qué hace a mí? Como dice Esta noche Como todas las noches De fantasía De fantasía Esta noche Como todas las noches De fantasía De mi hoguera Yo olvidaré El pecado mortal El amor que de un amigo Quiero respetar Amor final Como trabajo Amor inigual Como dice Amor tirado Amor inigual Amor en las horas De todo de luna Y un comienzo Sapuca y Villa Tamiki Este tema le dedico A mi amigo Campito Porque sé que le gusta Un saludo grande Para Antonio Que me hizo Cristian A los amigos de Juanillo Saludamos Bienvenido Juanillo Bienvenido Tolosa Que tristeza que me da Cuando regreso a mi pago Y paso frente a aquel rancho Donde nací Me he criado Algunos son con estera Y el viejo Paraisal Ya no está Que lleguera Que junto con mis hermanos Por la fiesta Nos escapamos Para comer Su frutal El amplio patio Que había Se convirtió en Pospisal Como me voy a olvidar De esos momentos De felicidad La familia Todos los años Reunida A pasar la noche buena Y también la navidad Ya pasaron Esos tiempos Y hoy En mi memoria Tierra El rancho Alegre Que había Que hoy Se convirtió Tierra ¡Sapuza! ¡Sapuza! Y se armó La joven Coroneles Mi señor Para sus Fibeles Bienvenida Coroneles Arriba Arriba Los bailarines Que sigan Que sigan ¡Sapuza! 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 Comanda Las chicas Del departamento Tameisqui ¡Sapuza! 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 Arriba Los huetes Arriba Los huetes Esa Esa ¡Sapuza! 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 Muchos años Ya pasaron Ya querían Que dejé Mi ranchito Mi paraje La infancia La infancia Que allí pasé Rato Recuerdos Concebo Como costales Del pago Raíces se quejaron Dispersas por los rincones En aquel gran rito En mi mano ¡Sapuza! 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 Otra vueltita Sapa, sapa, sapa Para mi amigo Javi 3 Y nuestra amiga Barbarita Jiménez Y toda su barra Para mi amigo Javi 3 La vida es bueno Gracias Javi querido Que siga, que siga La fea Como dice Sapuza Coronel Sapuza ¿Quieres escuchar esa pensada? ¡Ahora! Y un mensaje de texto Mi amor ¿Por qué? Y se olvidó Y me dejó solito Para Pasaron los días Y yo No te puedo olvidar Lávate un puñal En mi vida Junto en el corazón Parezco Jugar Muy sin soja Te vivo Tirando En la calle Te esperas Tan solo Milagro Te vuelvas a unir ¿Cómo dice? Pero te olvidaste Sin llamar ¿Cómo matías? Con toda la fuerza Es mi larga Te esperas Tan solo Una llamada Para saber De ti Y un mensaje de texto Y una nota No me gusta ¿Cómo dice? No olvidas De los besos Que te daba Con el alma El teléfono Habla No me suena No me chamba Y son mi Con la gente Soy el hombre Que te ama Con sentimiento Para Mari Mari Y Javier Saludamos Para Lola Cuevas La Fraternidad Buenos Aires ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pasaron los días Y yo No te puedo olvidar Bate un coñal De mi vida Junto en el corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No te olvidas No te olvidas De quien te ama Con toda la fuerza De la ley Y era tan solo Una llamada Para saber Bate un coñal ¿Cómo dice? No te olvidas De quien te ama Y una nota No me manda Y olvidas De los besos Que te daba Con el alma ¿Cómo dice? De los besos No te olvidas No me suena No me chau Y yo vivo perdiendo Soy el hombre Que te ama Bajo el cielo Corazón Sachero ¿Cómo te va? Que te ama La cosa De amigo Marcelo Paría ¿Eh? ¡Hola! ¡Felicitaciones hermano! ¡Judo muy chica! ¿Cómo dice? ¡Maestro! Guarachero es su nombre Zaino negro su pelaje En la cancha con coraje Para enfrentar su rival Al cuidado de pichón Ganaste varias topadas Así viejito y arruinado Como te decían los contrarios Al pasar los 250 Vas ganando la carrera Con el hocico cortando Y tu barra festejando Guarachero ¡Y es como va! ¡Samba! ¡Samba! Saludamos a Lona Cuevas A la familia 70 Rebainera Gracias familia Rebainera Por hacer el aguante Muchas gracias Aguante la fraternidad de las Andres ¿Cómo dice? Palma, 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 palma Arriba, crueles Para el chico Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Cantado, cantado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El sol se levanta Mejor me conté El mar me está mirando De eso Corazón, te miro y te dejo en el corazón Cantando, cantando, cantando Corazón Corazón Un saludo grande Un saludo grande para mi amigo Walter Carrasera Lezica Buenos Aires Un saludo grande para mi amigo Renato Mi amigo Renato Punt Míralo Ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El mar me está mirando De eso ¿Cómo dice? De pronto Un sentimiento Se apodera De mi mente Eres tú ¿Cómo dice? El sol se levanta Tu corugante Y el mar me está mirando De eso ¡Ay, vamos! De mi mente De eso ¿Cómo dice? Corazón Te miro y te dejo en el corazón Otra Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tu popular Y yo por ti Corazón Capuca y coroneles Matías Sallado Amigo de corazón Sachero ¡Bueno! 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 ¡Otro saludo! ¡Que traiga algo! ¡Uy! Amar Es abrir alma A un sentimiento puro Es dar simples taseos Entero el corazón Amar Amar es luz sagrada Que baja desde el cielo Y que ilumina solo Al ser que tiene voz Amar es cuando prende Ese fuego sagrado Y hace que espera tu alma Florezca tu al jardín Y brota dentro del pecho Esa ilusión tan dulce Que le duda Cuidada Lo que hay Lo que hay Dentro de ti ¡Soy tu feliz coronel! ¡Aguante puesto del rosario! ¡Qué belleza! ¿Dónde andan los amigos de Juarillo? ¡Bienvenido Juarillo! ¡La noche de coronelos! ¡Esa! ¡Los amigos de Taz y Gasta! ¡Chispi! ¡Bienvenido Chispi! ¡Estamos en vivo eh! ¡Estamos a través de las redes! ¡Bienvenido Chispi! ¡Bienvenido Chispi! ¡Bienvenido Chispi! ¡Muchas gracias a los bailarines! A los bailarines que se han dado cita En las trincheras En este Tincunaco Y2024 Aquí En la casa De nuestro amigo Marcelo Farías Es un placer Un gusto compartir en nuestra gira de este año y pasar por los pavos de Coroneles y dejar nuestra música. Corazón Sachero en vivo en los pavos de Coroneles del departamento Atamishkie. Bueno, estamos haciendo el último show y nos vamos a Buenos Aires directamente. Agradeciendo a todos los amigos que hemos compartido por distintos puntos aquí en Santiago. ¡Siga la joda! ¡Siga el estilo! Esto es Corazón Sachero ¡Como anda Medellín! ¡Vamos a la barra de Medellín! ¡Como anda Medellín! ¡Vamos que nos vamos! ¡A Buenos Aires! ¡A derecha! ¡El taxi me está quedando afuera! ¡Otra barita! ¡Vengan! 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 La gente de Buenos Aires ¿Dónde está Perlo? Joda, joda, joda Arriba los bailarines Vamos la familia, se caiga, vamos Vamos coronel, vamos querido Otra bombita Que baile nuestro amigo, están juntos Otra bombita Que baile el alemador Un traguito, un traguito Dale, dale, dale Como dice el coronel Joda, joda, joda Y despacito por la orilla nos vamos yendo Muchas gracias Marcelo Farías Por confiar en Corazón Sachero Maestro Somos agradecidos de la vida Y doble Y otra bombita Toque, granda, toque Como hace rato Como dice el maestro Despacito y por la orilla Tiene su frente el paisano Con arriendos en la mano Pensándolo con la vida De chico, motrillo arisco De joven, un redomón Y de viejo 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 Que no te quedan costillas Saludos, gracias hermano, saludos de parte Corazón Sanchero Saludamos, saludos de adecido Despacito y por la orilla Para Ani, que lo está mirando Que siga, que siga, ahora, ahora Como dice Y fíjame este Diego, mi amor Todos, todos, todos Para Ani, mandorados, saludos Un abrazo, hermano Para la gente de Ventura Pampa, saludos Mari, Javi y Meri Aguante, Ventura Pampa Recuerda que me lo digaste Después de que te doy Estaba saliendo con alguien Y sentí que algo no acababa Como dice Tu estás metida en tu mundo Yo siempre detrás de ti Parece todo tan confuso en tus ojos No me dicen que te quieres ir Que te quieres ir Como dice Mi también es la duda que me está matando Dime que yo siento lo que estoy pensando No me dicen que ya no me quiere Porque te empiezo a hacer Porque te empiezo a hacer Y también es la duda que me soy yo Niño Dime que te amo Es que siempre es lo mismo No me dicen que no me quiere Aunque no se siento Como dice Que te empiezo a hacer Porque te empiezo a hacer Porque te empiezo a hacer Y también es la duda que me quiere Que te empiezo a hacer Que te empiezo a hacer Y también es la duda que me está matando Tiene que yo siento lo que estoy pensando No me dicen que ya no me quiere Porque te empiezo a hacer Mi también es la duda que me está matando Y también es la duda que me estoy pensando No me dicen que ya no me quieres pero que no sé si no, yo quiero saber de que te muéste, quítamealtung. ¡No te vas a vivir! ¡No te vas a vivir! ¡No te vas a vivir! ¡En las carreras cuadras! Más le prende sus juegos, antes de entrar a la cancha, se levanta la vintero, cada cual tiene su barra, que han de jugar por cierto, no faltan los caviadores, no se ubican 7 metros, con 10, 15, 20 en contra, por mitad, pago derecho, en manos de un caviador, la paga parece un sueño, la vuelta y media se queda, como dormida en el peso, mientras se observa el estado, detienen los parijeros, cuando van a la gatera, los van a alargar partiendo, y se escucha el griterío, la robaron, y los parijeros vienen, que parecen de verdad, como una luz del dinero, y después de la sentencia, hubo saltos de contentos, otros tristes se lo dicen, para la revancha y tiempo. ¡Joda, joda, joda! Vamos a complacer un pedaído. Con placer de la noche, coroneles. Bienvenido a todos, en el departamento de Andavisqui. ¡Adelante la familia Maldonado! ¡Sí, señor! A ver, a ver, a ver, cantamos de la noche, cantamos. ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Eso es frío! ¡Qué baila la gente! ¡Debe decir! ¡Cómo dice! ¿Quién sabe si no se fila, que tú no es un rengel? ¡Cómo dice! ¡Tú de amarte siempre, por todo el corazón! ¡Mirá, me has ido a un tirado, desde aquel instante, de tu preciosa boca, que se lo ha de mar! ¡Cómo dice! Los ojos son tu hielo de un palo pa' tu piño Te vas a un guía, me alocan mi cariño Tu cambie a mi cariño Yo soy un manuelero, cargacho, cargantino La luna no me duele a tu cambie, tu cojo Esa mujer sin camada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es un rico montanar Esa es tu leído lunar, que tienes en la mejilla Es una maravilla, me regreso al contigua Esa es tu leído lunar, que tienes en la mejilla Esa mujer sin camada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es un rico montanar Esa es tu leído lunar, que tienes en la mejilla Esa es una maravilla, me regreso al contigua Zafucay, Zafucay Saludamos a todos los amigos que hacen el aguante Muchas gracias Zafucay, Zafucay Zafucay, Zafucay Zafucay, Zafucay ¿Cómo dice? Esa es tu leído lunar, que tienes en la mejilla Yo de amarte siempre, con todo el corazón Yo de ese leído lunar, que tienes en el instante De tu leído lunar, que tienes en la mejilla De ese leído lunar, que tienes en la mejilla Y que tienes en la mejilla Y que tienes en la mejilla Porque nadie sabe Que es solo baronero, que es macho y el asigno Ya tenga el lujo lunar, que tienes en la mejilla Esa mujer sin camada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es un rico montanar Y ese es tu becho grano, el tibeto es la veijilla, ves la maravillilla, desde la zona de cortinita Pebeing ya deslucita marca, o pincena a besar, me saque bocas de un yar y me cumbido para Y ese es tu becorro lal, el tibeto de la treera tibeta, ves la maravilla, desde la zona de cortinita Otra bolquita, Fabricio Me recuerda a los padres de la ciudad Sonido de batañón Y el arroz se viene del fútbol Cuando vuelvo a mi pago Pura nostalgia a mi padre Y me veo cuando vengo recorriendo aquellos lares Por eso al pegar la vuelta Y con emoción en el alma Yo grito de la distancia y voy Camino a los tres ¡Alma! ¡Vamos! Para Mónica Y Damián ¡Bienvenidos los amigos de la Fraternidad de Buenos Aires! ¡Nos vemos prontito por ahí! ¡A los amigos de La Plata! ¡A la flor! ¡A los amigos de La Plata! ¡Domingo 18 de agosto de La Plata! ¡Bien manchado! ¡Vaya bailando, 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 bailando! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ahora quiero bailar con títulos! ¡A mi gracia de Corazón de La Chela! ¡Gracias por verlo! ¡A la pinta es del sonido! ¡Y otro muy grito! ¡Tiene templanza en su voz ¡Y un torrente de sus venas! ¡Es la música que llega prendida en su corazón! ¡Defiende la tradición! ¡Y las costumbres famedas! ¡Su esencia es un chamamén! ¡Viversos de Chacanera! ¡Pagá la azul su canate! ¡Con tristeza fue lejando! Pero con ella marcada para volver sobre el rastro Dios puso en su camino su compañera de vida Y Marta le dio a su hijo y así formó su familia Esta calle al ganador lo bendiga a tu garganta La que contagia y levanta a toda la concurrencia Se pone linda la fiesta cuando arriba el duro Es de Chambé y Rosas, a Jorge Leisa Bona ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Sonido Nami! Muchas gracias, amigo Nami Al presentador Ángel Díaz Gracias por la buena onda, hermano Este tema se lo he dedicado para Marcelo Faría Como dice, escuche ¡Vamos, todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me vean brazos de otro amor Cantamos bajo el cielo, Santiago de Arruén Sí, señor ¿Cómo dice? Sí, señor Señor, yo pienso en su palabra En el picho, estoy yo niño Por el daño que me has dicho De esa manera me lo recortí en el coro ¡Vámonos míos! Pero no sé Alguien temprano la luna Saca del pecho Encuentro y todo lo que vemos desecho Y perdón a la siguiente tienda que no ¡Vámonos míos! Sí, señor Señor, yo pienso en su palabra En el picho En el picho, por el suficientemente No sabes también que ha dejado esta vez Pero sé que no es el picho ¡Vámonos míos! 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 Esa mañana me logre sentir mejor Pero lo sé, cuando te encargo la luna y salgo el pecho De construir todo lo que no desecho Y te donarás en que me diga perdón Estoy buscando de a que nadie lo le cree Siendo y conciando ese piche borde No sabe nadie lo que ha dejado esta vez Pero sé que después me va a doler Cuando se hable a que yo cada sufriré Y cuando me busquen yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe que le está doliendo pero ella me va a doler Cuando le estoy diciendo amor otra vez que No me busquen yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe que le está doliendo pero ella me va a doler Cuando suena un chamamé la sangre se me alborota Y parece que las gotas que salen de una corrión Echan afuera las penas que llego en el corazón Cuando suena un chamamé me macho sin tomar nada Y a una baila enamorada Y a una baila enamorada yo busco para bailar Soltera, pura o cansada Total lo mismo me da Pero si tiene 30 años ha de ser mucho mejor En medio la diversión Yo digo que a mis adentros Alegrate corazón Que la baila está con vos Y unimos somos Gracias por eso Y así quedó corazón Gracias a ti Gracias 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 Esperamos Gracias 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 Grande bailarino de Jampanismo ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Pero esto no termina aquí ¡Bueno, bueno!